Cuba Información Gustavo Espinosa es presidente del Comité Peruano de Solidaridad con los Cinco, acude al coloquio por la liberación de los cinco antiterroristas cubanos por tercer año consecutivo. Bienvenido a Cuba Información. Gustavo, ¿qué tal? Muchas gracias, compañeros de Cuba Información, muy contentos de participar en este coloquio. Vamos a hablar un poquito de la labor que desempeña el Comité Peruano de Solidaridad con los Cinco. ¿Desde cuándo estáis en marcha? ¿Qué actividades lleváis a cabo? Bueno, el Comité se formó a comienzos del año 2003. En realidad nos fue sugerido por compañeros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y nosotros decidimos constituir el núcleo, que son cinco compañeros, con los cuales hemos venido trabajando en estos ocho años y hemos realizado una cantidad muy grande de actividades porque tenemos un trabajo permanente. Este trabajo permanente se traduce en manifestaciones, marchas, concentraciones, actividades frente a la Embajada de los Estados Unidos en Lima, frente a la residencia del embajador norteamericano, pero además en actividades culturales, artísticos, recitales poéticos, exposiciones de pintura, todas las demostraciones que se pueden hacer con el propósito de divulgar y de difundir la causa de los Cinco, pero además actividades que nos orientan a expresar nuestra solidaridad con esta causa. Por ejemplo, ha ocurrido que cuando se reunió en Lima la cumbre de APEC hace dos años, nosotros acudimos al evento y repartimos la carta dirigida a todos los jefes de Estado y de gobierno de los países de APEC, pidiéndoles que se pronuncien por la causa de los Cinco y solicitando su liberación. Y pudimos entregar este documento a cada uno de los jefes de Estado y de gobierno. Lo mismo cuando ha visitado el Perú el Secretario General de Naciones Unidas, el señor Banquimón, le hicimos una emboscada y le entregamos el documento pidiendo la libertad de los Cinco. Cuando nos ha visitado el Secretario General de Amnistía Internacional, hemos hecho lo propio. Es decir, nosotros tratamos de estar en todas las actividades que existen en el Perú. Trabajamos con la Liga Parlamentaria de Amistad con Cuba, que es el conjunto de congresistas amigos de Cuba, a los cuales los hacemos presentar emociones de solidaridad con los Cinco y hacerlas aprobar. Tenemos un núcleo de intelectuales por los Cinco, que es un núcleo muy activo, con el cual hacemos las actividades del Cinco por los Cinco. Entonces se hacen los recitales poéticos, las exposiciones de pintura, las actividades culturales en general. Tenemos el Comité Juvenil de Solidaridad, que es un núcleo de jóvenes, con los cuales permanentemente hacemos propaganda en los parques, repartimos volantes, recabamos firmas, enviamos mensajes al exterior, creamos blogs de internet, en fin, hacemos todo lo que humanamente es posible hacer en la escondición de nuestro país. Lo que ocurre es que antes hacíamos esto enfrentando a un gobierno reaccionario, servil, genuflexo a los designios del imperio, que nos hostilizaba sistemáticamente, nos cerraba las puertas, nos bloqueaba y nos impedía muchas veces coronar exitosamente tareas. Incluso en una ocasión pretendieron disolver una concentración nuestra frente a la embajada norteamericana, arguyendo que era un acto contrario a las relaciones de nuestro país con Estados Unidos. Bueno, ahora la situación ha cambiado. Hay un nuevo gobierno, hay un gobierno de corte progresista, que es el gobierno del presidente Ollantumala. El presidente Ollantumala ha planteado en Naciones Unidas la necesidad de levantar el bloqueo contra Cuba. Ha demandado ante el presidente de los Estados Unidos la libertad de los cinco. La primera vicepresidenta de la república ha declarado públicamente a favor de los cinco. Y en el Congreso se han aprobado mociones de apoyo a los cinco, redactadas y hechas por nosotros también. Entonces el escenario político ha cambiado. Ahora estamos en mejores condiciones de hacer este trabajo. Por eso es que por ejemplo en la jornada de septiembre hicimos una gran misa popular por la soledad con los cinco en una de las iglesias más importantes de Lima, que es la iglesia de la Recoleta en la Plaza Francia. Misa que estuvo a cargo de Gastón Garatea, que es uno de los sacerdotes más importantes de nuestro país, que fue miembro de la Comisión de la Verdad, que es una personalidad de la iglesia descoyante. Hicimos un acto en el Congreso de la República, que es un acto muy importante, muy sonado, que tuvo resonancia. Hicimos varios otros actos, marchas y movilizaciones que las hacemos permanentemente. Además, anualmente nosotros participamos en los encuentros de soledad con Cuba que se realizan en el Perú. Ahora, a fin de octubre, se realizó el décimo segundo encuentro en Arequipa. Nosotros a esos encuentros damos cuenta de nuestras actividades, informamos de lo que hacemos y presentamos planes de trabajo orientados a difundir y a divulgar las tareas para hacer más cosas en soledad con los cinco. De eso, por ejemplo, ahora ha salido una tarea que es bien importante, que la vamos a culminar a fin de este año. Lo que ocurre es que en la zona del trapecio andino, que es la zona más pobre del país, en la ciudad, en el departamento Huancabelica, hay una comunidad campesina que se llama Aguaicha. En esta comunidad tenemos un núcleo de solidaridad con los cinco. Son jóvenes y son profesionales también, profesores y otros. Y ellos han decidido, ellos viven a 3.800 metros de altura, y han decidido organizar una marcha que va a salir el 25 de diciembre y que va a desplazarse por las cumbres de la cordillera durante cinco días para llegar el 30 de diciembre a la zona de Ticlio, que es el cruce de la cordillera más alta en nuestro país, a 4.800 metros de altura. Entonces, van a llegar, van a arribar a Ticlio el 30 de diciembre a las 12 del día, y ahí vamos a poner una bandera de solidaridad con los cinco. Cosas como esas las hacemos, digamos, con gran voluntad, con gran empeño, con el sacrificio y el esfuerzo de los jóvenes, que son nuestra infantería en la tarea, con la contribución de los intelectuales, que son los que piensan muchas cosas y nos plantean iniciativas, y con el empeño y la voluntad de los colaboradores y activistas de nuestro comité, que son los que han permitido que vengamos también a estos eventos. Yo vine al quinto coloquio por primera vez, vine solo. Al sexto coloquio vino una delegación muy pequeña, éramos tres, ahora hemos venido una delegación más numerosa, somos seis, que son intelectuales, profesores universitarios, jóvenes del comité juvenil, activistas de la solidaridad, todos ellos que participan en este encuentro, y bueno, ya es una delegación más representativa. Esperamos en el futuro hacer una cosa mejor, pero esperamos que el futuro sea corto, porque esperamos que los rincos salgan en libertad ya. Sabemos que René fue liberado, pero lo dijimos en su momento, fue extraído de la cárcel de Mariana y fue conducido a una cárcel más grande, que es el territorio de Estados Unidos, y entonces está en un penal creado por el presidente Obama, que ha enrejado su país y tiene a un solo precio en su interior, que es René González. Nosotros pensamos que mientras los cinco no retornen a Cuba, el tema de los cinco no estará resuelto. Entonces, luchamos y vamos a continuar combatiendo por la causa de los cinco. Tras ocho años de solidaridad con los cinco, con Cuba, y trece años que ya son, en las que los cinco antiterroristas cubanos están presos en los Estados Unidos, hoy más que nunca es necesario exigir su liberación inmediata. Uno de los problemas que nosotros tenemos, y que por lo que hemos visto lo tienen todos, es el cerco informativo de los grandes medios de comunicación. Nosotros ha ocurrido oportunidades en que hemos dado conferencias de prensa, con participación de parlamentarios, personalidades políticas importantes en el país. Han habido decenas de periodistas, cámaras de televisión, emisoras de radio, pero luego no ha salido una sola línea de lo que hemos dicho o de lo que se ha denunciado allí. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están en manos de gente empeñada en acallar este caso. En general, la línea de los grandes medios es no hablar de Cuba. Casi existe eso como una orden, no publicar nada de Cuba. Pero cuando es inevitable publicar algo de Cuba, lo hacen. En pequeño, digamos de una manera sarcástica a veces, pero suelen hacerlo. Lo que no transigen es en el tema de los cinco. Ahí sí no publican una sola línea en torno al tema de los cinco. En Perú no se plasma el caso de los cinco, los medios de comunicación. Es una pelea. Ahora hemos logrado abrir un poco el caso. Por ejemplo, logramos una cosa inusual. Participamos el año pasado en una feria por los derechos humanos. Lo que ocurrió era que el 10 de diciembre, el Día Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional convocó por primera vez una feria. Como Amnistía Internacional el 25 de octubre había asumido oficialmente el caso de los cinco, nosotros en Lima hablamos con Amnistía y le dijimos queremos participar en la feria. Y pusimos un stand en la feria. Lo que ocurrió es que nuestro stand fue el más bonito, el más vistoso, el más llamativo. Entonces, cuando un periódico grande, que es el diario La República, publicó la información, no sobre los cinco, sino sobre la feria de derechos humanos. No tuvo otra alternativa sino poner la foto del stand de los cinco adornando y diciendo así se realizó la feria de los derechos humanos. Así hemos logrado ir rompiendo la cosa. Hay algún periódico que se llama La Primera, que nos publica ahora algunas notas pequeñas. Y hemos logrado en algunos canales de televisión. Hubo un canal de televisión que publicó un especial contra Cuba, acusando a Cuba de la subversión continental. Era un canal privado de televisión, pero luego se les ocurrió invitarme a mí para debatir ese programa y yo convertí ese programa en la defensa de Cuba y en la defensa de los cinco. Y no tuvieron otra alternativa que pasar eso. Bueno, pero eso son, digamos, gotas anecdóticas en el escenario. En general, nos tienen bloqueados y marginados totalmente porque lo que no quieren es que se difunda el caso de los cinco. Estamos peleando sistemáticamente y tenemos avances en eso, pero son avances relativos. Ahora, en el nuevo escenario político, vamos a tener más avances, ciertamente. Internet, las redes sociales, ¿son herramientas para combatir ese bloqueo informativo? Tenemos página, blog, ahora participamos en Facebook porque los jóvenes han trabajado mucho en eso y hasta los viejos que éramos renuentes a meternos en eso ya nos hemos metido en Facebook y entonces estamos dando la pelea también ahí, pero además la prensa alternativa. Recientemente hicimos el 5 de noviembre, el 5 por los 5 fue un acto de homenaje a los 5 en una emisora limeña, Radio Cielo. Fue una bonita actividad que se realizó con la participación de una compañera cubana que participó en el encuentro nuestro de las casas de amistad en Arequipa, la compañera Jenny Naira Cárdenas del ICAP. Entonces se hizo el encuentro y fue una, digamos, suficientemente abierto y publicitado en esta emisora, fue un éxito también. Tenemos en 2 o 3 emisoras lo mismo y en el interior del país tenemos más fuerza porque en el interior del país hay menos control. Entonces en Arequipa, en Chimbote, en Huancayo, en Trujillo hay más apertura y eso nos permite llegar mejor a los medios.